¿Cómo dibujar a Bardock del manga? Hacemos esto, por acá, ahí, luego bajamos, bajamos por acá abajo, así, de una orbilla cuadrada y fina por acá abajo, así, ya, luego subimos por acá, ahí, por acá, así, y luego subimos hasta acá. ¿Ya? Vamos a estar viendo como que muy fea, éramos acá abajo, aquí íbamos fallando, entramos mal, ¿verdad? Entramos mal, ya, bueno, no importa, hacemos eso, de los errores de repente, hacemos esto por acá, ahí, bajamos por acá, así, hacemos nuestra SEA, Como siempre aquí hablamos del estilo de Toyotaro, ¿qué les parece igual? Porque se han unido bastantes suscriptores en esta última semana, sé que algunos son nuevos y siempre me gusta comentar cómo son los estilos. ¿Qué tal les parece a ustedes el estilo de Toyotaro? Los veo aquí en los comentarios. ¿Creen que es mejor que Yamamuro? ¿Creen que es mejor que Toriyama? Bueno, sabemos todo el mundo que nadie dice que compara a Toriyama, ya que fue el creador de todo. Pero se compara con Yamamuro, se compara con Yamamoto, lo hazlo aquí en los comentarios. Toma más distancia, toma más distancia, acá hacemos nuestro otro ojo derecho, así, hacia arriba también, hacia arriba, ahí, ya, y acá hasta acá, listo. Por aquí hacemos nuestras mejillas, que son líneas, líneas hacia acá arriba, líneas largas así, ¿ya? Y lo mismo por acá, líneas así, diagonales hasta acá, ¿ok? ¿Por qué vamos a hacer nuestro análisis? Que va a ser el ancho de nuestra ceja, hasta nuestra ceja, hasta aquí, hasta nuestro ojo, ese ancho que está aquí, lo ponemos acá abajo. Y hacemos nuestro análisis de ese ancho. Si bajamos, subimos y acá hacemos nuestra sombra, y ahí está nuestra análisis. Por acá la diferencia muy innata que tiene Toyotaro es que las bocas las hace grandísimas. Sí, ese ya me di cuenta que es una de sus, de sus referencias. La bocas las hace muy largas, así, tipo Naruto más o menos. Aquí hacemos nuestro ojo hacia el frente, mirando hacia el frente, y por acá también hacemos nuestro ojo mirando hacia el frente. Por aquí nuestra cicatriz de Yancha. Yancha hundió. Ah, por cierto, hoy día me estaba viendo aquí, los nuevos capítulos en los que sale, no me acuerdo, el prehistórico, ¿cómo se llama? Ahí se me fue el nombre. Listo, luego hacemos nuestra frente, ¿qué tamaño va a ser? Desde nuestro encejo hasta la borbilla, tomamos la distancia y luego ponemos acá arriba. Y hasta aquí va a ser nuestra frente, justo ahí en el círculo. Y aquí comenzamos a hacer nuestro mochón, que va hacia acá arriba, o no va hacia acá arriba. Así. Largo hacia acá más al lado de nuestra cara. Ahí. Así. Hacemos lo mismo por acá. Hacemos nuestro mechón por aquí, que llegue a ser como un poco de cara, así. Y luego va hacia acá arriba. Ahí. ¿Ya? Por aquí será un mechón muy pro, que le tapa un poco de su ojo por acá, hasta aquí. Y hasta aquí llega nuestro, así. Así. Esta es la transformación que hace contra gas. No sé qué, si es un nutri instinto, no sé. Pero el cabello lo tiene muy definido, así como con rayitas, así. O será por la luz que, mismo que él sepa, se hizo así. Por aquí hacemos detalles a nuestra ceja, detalles a nuestra ceja. Por aquí raspaduras de nuestra batalla, así. Por acá raspaduras de nuestra batalla, así. Ahí. Listo. Y por aquí nuestro rastreador. Nuestro rastreador que subimos, le robamos acá más abajo de nuestra ceja. Subimos aquí por nuestro ojo. Y hasta acá. Hasta acá arriba. Ahí. Listo. Por aquí comenzamos a hacer nuestro rastreador, que va hacia acá afuera. Así, hasta acá afuera. Ahí. Muy largo. Y aquí nuestro contorno de nuestro rastreador. Así nuestro puntito por aquí. Y listo. Por acá la altura de nuestra curvatura de acá abajo, hacemos nuestro detalle de nuestro rastreador. Así. Y por aquí igual nuestro detalle de nuestro rastreador, por acá arriba. Ahí. Listo. Y por acá, si nuestra rejita normal. Si nuestra rejita normal, que comienza aquí en nuestra mejilla. Pero no está enfocando. Subimos. Hasta acá. Y llegar más o menos hasta acá, hasta la frente. Más o menos por acá. Ya. Esto es más diagonal. Esto es más puntiago de nuestra nariz. Nuestra. Nuestra, ¿cómo se llama? Nuestra oreja. Por aquí sale nuestro cuello. Por aquí sale nuestro cuello. Parece que mi computadora va a explotar. Porque está el ventilador al máximo. No sé qué le pasa. Hacemos esto. Hacemos esto. Nuestro, nuestra, nuestra manzana. Por aquí nuestro cuello. Y por aquí nuestros, nuestros pechos. Ahí. Ya. Por acá nuestros trapecios. Así. Nuestros trapecios por acá. Ahí. Por aquí hacemos nuestros, nuestro mechón. Nuestro mechón que van hacia acá arriba. Así van hacia acá arriba. Bueno, esto no se, esto ya no se ve, pero voy a intentar hacerlo a mi imaginación. Así nuestras mechón hacia acá arriba. Ahí. Bueno, estos de aquí sí se ven. Se va hasta, mira, hasta aquí se ve. Solo hasta aquí. Hasta ahí. Ya. Y aquí supongo que va hacia acá arriba, así. Como estaba muy volata el cabello, va hacia acá arriba, así. Va hacia acá arriba, así. Ahí. Y uno supongo que va por acá. Ahí. Ya. Hacemos detalles, así. Un poco de detalles, así como ultra instinto. Yo creo que sí le salió un ultra instinto ahí a Bardo. No. Un ultra instinto humilde. Y aquí hacemos nuestra armadura. Ya. Ya ahí. Y listo. Y listo. Por cierto, el día, el día sábado voy a hacer un dibujo del nuevo. Goku, un ultra instinto que hizo Toyotaro. Como premio por los 12.000 suscriptores aquí en YouTube. Ya. Muchas gracias muchachos. Por todo el apoyo. Y ya está. Ah, por cierto. Este espacio publicitario. Recuerden suscribirse aquí a mi canal de YouTube. Si quieren un curso de dibujo, también tengo un curso aquí en dibujo en la descripción del video. Si quieren un instinto aquí en la comunidad de dibujos partacos. Cuesta un dólar la mensualidad. Y no es obligatorio. Si un día ya te sales, ya, bueno, ya no pagas ese dólar. Y nada. Eso no más. Chao, chao. Nos vemos en la próxima. Comenta y compártelo con un amigo que le gustaría aprender a dibujar Dragon Ball. Gracias. Gracias.